Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Pío X Papa de la Eucaristía Patrono de los catequistas Su nombre de pila era Giuseppe Melchiore Nació el 2 de junio de 1835 en Riesse Triviso, Italia, en el seno de una familia pobre pero numerosa Fueron sus padres Giovanni Batista Santo, cartero servidor del municipio, y Margarita Sansón De niño, asistió a la escuela elemental de Riesse, pero gracias a la ayuda del cura párroco, pasó a la escuela superior de Casta y Franco Siendo niño, descubrió su deseo de ser sacerdote y decía a sus padres, quiero ser sacerdote Más tarde, gracias a una beca en 1850, ingresó al seminario de Padua Por dispensa especial, fue ordenado sacerdote a la edad de 23 años, el 8 de septiembre de 1858 Y desde el inicio de su ministerio, mostró el deseo de hacer de Jesús el centro de su vida Y de quienes eran puestos bajo su cuidado pastoral Se entregó totalmente a sus ovejas Ningún sacrificio era grande para él, cuando la caridad así se lo requería La primera labor pastoral, fue en la parroquia de Tómbolo Sobresalió, por la caridad y el fervor en las prédicas Atraía a muchas ovejas descarriadas Quienes lo oían, percibían el especial ardor de su corazón Al hablar de la Eucaristía, la ternura y delicadeza cuando se refería a la Virgen Madre Fue nombrado canónigo de Treviso Y con mayor ahínco, siguió su ardua y generosa tarea sacerdotal En 1884, fue consagrado obispo de Mantua Diócesis difícil por la situación moral decadente Por su gran desempeño, vida ejemplar y práctica de la caridad En 1892, el Papa León XIII, lo consagró como cardenal y luego patriarca de Venecia Allí fue un celoso pastor verdadero apóstol Jornalero en la viña del Señor No cambió su modo de ser Sencillo, humilde, recto y de ejemplar caridad A la muerte del Papa León XIII, en 1903 Luego de cuatro votaciones en el conclave, fue elegido Papa El Cardenal Giuseppe Santo, humilde Primero Papa de origen campesino y popular Cardenal rural, como él decía, de sí mismo Sin revelantes dotes intelectuales Ni experiencia en las diplomacías eclesiásticas Hombre de Dios que conocía los infortunios del mundo Y las penurias de la existencia En la grandeza de su corazón, solo quería arreglarlo todo y consolar a todos Ante el resultado, dijo Acepto el pontificado como una cruz Y porque los papas que han sufrido por la iglesia Se llamaron Pío Escojo este nombre Al pronunciar su sí, humilde, consciente de su pequeñez e insignificancia El Cardenal Giuseppe respondió decidida y fielmente al llamado que Dios le hizo Lema de su pontificado Instaurar todo en Cristo Con su celo quería llevar todo el mundo al Señor Siendo Papa Defendió los intereses de la iglesia en una época difícil Porque las ideas anticlericales Y los movimientos modernistas Ya tenían fuerte influencia en la iglesia El primer acto de su gobierno Fue hacer una constitución para terminar con el supuesto derecho Del poder civil Intervenir en la elección papal O hacer uso del veto como tal Su programa pontificio Buscaba ser el del buen pastor Se empeñó en alimentar Guiar y custodiar rebaño que el Señor le encomendó Y buscar a las ovejas perdidas para atraerlas al redil de Cristo Consciente de las dificultades dijo Nuestro mundo sufre un mal La lejanía de Dios Los hombres han presidido de Él en el orden político y social Lo demás Es consecuencia de esa postura De su lema de instaurar todo en Cristo Era la fuerza de la santidad de la iglesia que debía brillar Buscó la renovación de la iglesia Apoyado en los sacerdotes, obispos y los seglares Implementó una serie de reformas Mejorar la formación de los sacerdotes Para que asumieran con amor y fidelidad sus compromisos Impulsar la vida de fe Mediante la enseñanza del catecismo Permitir la comunión frecuente Aún diaria a todos los fieles Los niños que pudieran hacer la primera comunión A partir de los siete años Firmó un modo propio Por el cual ordenó que el auténtico canto gregoriano Se usara en todas las iglesias Velando por la pureza de la doctrina Promulgó la encíclica Pasquendi Dominici Greggis Condena el modernismo Y estableció que los dogmas Son inmutables Impulsó la reforma del código de derecho canónico Acorde a las circunstancias históricas del momento Hizo la primera reforma a la curia romana Desde la realizada por Sixto Quinto En 1588 Fue el pontífice que amó a los pobres En su testamento escribió Nací pobre He vivido en la pobreza Y quiero morir pobre Virtudes esenciales en él Fueron Pobreza Humildad Bondad y caridad con los más pobres Poseía fortaleza y espíritu apostólico Carácter y precisión en la toma de decisiones Enamorado de la Eucaristía y de la Virgen Inmaculada Murió el 21 de agosto de 1914 Beatificado el 3 de junio de 1951 Y canonizado el 29 de mayo de 1954 por el Papa Pío XII Enseñanza para la vida La Eucaristía es la gran fuerza que sostiene nuestra vida Provencer las tentaciones No caer en el pecado Superar las dificultades y sufrimientos Hagamos de la Eucaristía El centro de nuestro caminar hacia el cielo Oración Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Por lo menos Ven espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Eterno Padre Te ofrezco la sangre El alma El espíritu El cuerpo y la divinidad Preciosísima de tu amado Hijo Jesús En expiación de mis pecados Los pecados del mundo entero Y las necesidades De nuestra Santa Iglesia Católica Amén